Una nueva forma de cocinar está en camino. NOR presenta Sabor al Horno. Animate a cocinar con las bolsas para horno de NOR. Práctico, sin ensuciar el horno y rico. Sumate a la revolución de la cocina acercándote este sábado 18 de junio a Oroño y el Río o el domingo 19 de junio a Plaza Independencia desde las 13 hasta las 17 horas.